Sí, están las máquinas trabajando gracias al convenio que hizo el Intendente con el Gobierno de la provincia, se está manteniendo la limpieza de las riberas y obviamente hay que avanzar sobre las empresas que con los contenedores tiran basura en el río, así que para la semana que viene lo vamos a pedir a Normando Zúñiga que nos acerque al Consejo Liberante a explicarnos toda esta tarea que uno ya la ha visto en el río, pero bueno, queremos que lo explique al resto de los concejales, estuvimos hablando con los vecinos del barrio 13 de Abril recorriendo más de 300 metros dentro del río, viendo cómo las máquinas están sacando todo el sedimento. Es un trabajo importante que se hace, en la última lluvia se pudo ver el comportamiento que ha mejorado el río, entonces al abrir el cauce aguas abajo, el agua corre mucho mejor y esto genera tranquilidad, Seferino, San Antonio, 13 de Abril, Villa Angelita y todos los barrios que continúan hacia el sur del río Arenales. Esta cuenca hídrica es muy importante y hay que protegerla, no solamente la cuida el Estado, sino la cuida la sociedad. Vamos a actuar muy fuerte contra estas empresas de contenedores que están ensuciando el medio ambiente, así que vamos a exigir sanciones ejemplificativas. ¿Vale a decir la conciencia de la gente en sí para que esto se pueda lograr? Fundamental, hemos encontrado, como se ha visto en el Parque San Martín, en el lago del parque, residuos tirados por los vecinos, acá también encontramos mucha desidia por parte de vecinos, pero fundamentalmente de empresas de contenedores. Así que vamos a pedir una sanción ejemplar en la protección del ambiente para todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.